Esta canción, con mucho cariño, Caminito Lindo, de mis recuerdos. Vivir un momento vale la pena, si es que uno vive sin amargura. Pues de nada valen años enteros, cuando uno vive con amargura. Caminito Lindo, de hoy una lima, para que dejaste es que me llevaras. Viéndome pequeñito, solito y triste, porque no formaste ríos quebradas. Las vidas. Yo soy esa planta de los abismos. Rodeada de espinas y malas hierbas. Por eso es que nadie, nadie me quiere, me miran con desprecio, luego se pasa. Convencido con mi amargura, quizás ya nunca regresaré. Caminito de mis recuerdos, borra mis huellas, te ruego ya. Convencido con mi amargura, quizás ya nunca regresaré. Caminito de 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 mi amargura, quizás ya nunca regresaré. ¡Eso sí! Caminito de mi amargura, quizás ya nunca regresaré. Gracias por ver el video.